Señores, es increíble, esta pelea, esta pelea que acaban de anunciar de Puyrier y Benoit Saint-Denis. Yo he hablado con varias gente hoy, he hablado con varios peleadores y que se yo, y la mayoría me dice que Benoit Saint-Denis va a enterrar a Dustin Puyrier. La mayoría me dice que Benoit Saint-Denis va a acabar contra Dustin Puyrier. Yo no estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro, quizás yo me estoy equivocando, pero yo recuerdo, yo recuerdo cuando Justin Gagey enfrentó a Rafael Fisier. Y yo recuerdo que la mayoría de ustedes me decía, eh, bro, Fisier es un vendaval que va a acabar con Justin Gagey. Y fue todo lo contrario, Justin Gagey le dio una clase a Rafael Fisier. Se anunció la pelea de Oliveira y Saruquian, y hay mucha gente que está diciendo, descanse en paz, Charles Oliveira. Saruquian se lo come. Es como que cada vez que hay un joven león subiendo, y hay un veterano que probablemente ya vio pasar sus mejores días, o está en la meseta. La mayoría de la gente se pone del lado de el peleador más joven. Y ahora todo el mundo me está diciendo, Benoit Saint-Denis es un salvaje, Benoit Saint-Denis es una bestia, Benoit Saint-Denis tiene un empuje tremendo, pues Puyrier ya perdió el hambre, Puyrier no puede. No, no, yo he escuchado eso tantas veces. He escuchado tantas veces que Dustin Puyrier perdió el hambre, que Dustin Puyrier ya no tiene el deseo. Señores, Dustin Puyrier lo ha hecho tantas veces. Hay que buscar bien profundo para encontrar una hoja de servicios tan grande y tan sólida como la de Dustin Puyrier. Vamos a buscar a quién enfrentó Puyrier, contra quién ganó y contra quién perdió. Y nos vamos a dar cuenta de que Dustin Puyrier ni tiene miedo a nadie, ni le ha quitado el cuerpo a nadie y que ha sido muy inteligente. ¿Por qué ustedes creen que Dustin Puyrier está aceptando una pelea con el número 13? Porque aquí hay una diferencia. Puyrier está en el top five. Saint-Denis está en el número 13. Pero la empresa ha visto algo y de esto se trata el matchmaking, el matchmaking, no siempre el matchmaking es el arte de hacer las peleas, el arte de hacer las peleas. Además, no la pelea por la pelea, sino la pelea como parte de un todo, como parte de una clasificación, como parte de una categoría, de una división. Y cómo esta pelea va a seguir el engranaje de esa división. Básicamente, esto es muy parecido a cuando cogieron a un Sean O'Malley que estaba fuera del top ten y lo llevaron contra Piotr Jan, que era el número uno. Algo vieron los matchmakers que dijeron, vamos a hacer esta pelea. Evidentemente, esto es lo mismo. Este es un salto monumental para Saint-Denis. Este es un salto monumental para Benoit Saint-Denis. Monumental. Y a Saint-Denis lo están tomando del número 13 y lo están depositando contra el número 3. Entonces, lo están poniendo allí. ¿Qué significa esto? Que estos matchmakers creen, no están aseguros, no están convencidos, pero creen que Saint-Denis tiene un alto chance de vencer a Dustin Poirier. Y por eso lo están elevando a un nivel superlativo y lo están llevando a enfrentar a un histórico, a un histórico que está entre los primeros puestos en la división. Porque si por una de esas casualidades, Benoit Saint-Denis le gana a Dustin Poirier. Créanse y créanme que está dentro de la pintura, dentro de la pintura. Cuando él tuvo su última victoria y hay que recordar que Saint-Denis entró perdiendo, entró perdiendo, pero a partir de ahí ha eslabonado una cadena de cinco victorias, todas por knockout. Todas por knockout y ha ganado cuatro bonos, cuatro bonos. Lo que dice mucho de lo que gusta Benoit Saint-Denis. Ellos están corriendo un riesgo muy importante. Si Saint-Denis pierde, le pasa lo mismo que Fisiet, pierde el brillo de la futura estrella. Si Saint-Denis pierde lo mismo que Fisiet, da un paso atrás. Pero si Saint-Denis gana, hay un jugador importantísimo nuevo en las 155 libras. Muy, muy importante. Por otra parte, Poirier corre un riesgo. Sí, lo corre. Lo corre y es el riesgo de perderse para siempre. Porque todavía hoy Poirier tiene una importancia. Más allá de que perdió contra Justin Gage, Poirier es tan importante que es capaz de ser designado como pelea coestelar. Coestelar a cinco asaltos. ¿Cuántas peleas hemos visto? Por cierto, yo todavía no tengo la confirmación. Quizás alguno de ustedes la tenga. La pelea de Oliveira y Saruquian creo que es a tres asaltos. Creo que es a tres asaltos. Ellos no dijeron que la pelea era coestelar. Ojo con esto. Ellos no dijeron que la pelea era coestelar. Lo que me dice a mí que hay algo, entre comillas, más importante en la UFG 300. Yo creo que la pelea es a tres asaltos. Esta de Poirier y Saint-Denis es a cinco asaltos. Y es lo que me han dicho, sobre todo un pedido de Dustin Poirier. Y yo de esto lo voy a hablar con más camas. Me han dicho que es un pedido de Dustin Poirier. Porque Dustin es alguien que empieza lento. Empieza lento y termina arriba. Ejemplo, la primera pelea contra Justin Gage. Ejemplo, la pelea contra Dan Hooker. El veterano empezó perdiendo los primeros rounds. Pero después terminó ganando. Sobre todo la pelea contra Hooker fue una maravilla. Una de las peleas que yo más he disfrutado. Hooker le ganó. Y le ganó bien los primeros dos rounds a Poirier. Pero a partir del tercero, Poirier apretó el paso y apretó el paso y apretó el paso. Y le pasó por encima a Hooker. Esta es una pelea que yo pienso que Poirier dijo. Este es un tipo muy fuerte. Este es un tipo que va a venir en principio a tratar de imponer su tren de pelea. Déjame ver como yo capeo el temporal y empiezo a apretar a medida que la pelea vaya pasando. Pienso yo. Pero creo que el que más pidió que fuera a cinco rounds. Porque aparte a cinco rounds pagan mucho más también. Fue Dustin Poirier. Pero esta es una pelea que no es de título. Pero es una pelea buena. Es una pelea buena y a mí me gusta que dentro de esta UFC de Miami que está súper, súper, súper cerrada. Pues ellos hayan puesto esta pelea. ¿Qué te parece la pelea de Poirier y Saint-Denis?